El Boxer, Características, Cuidados y Curiosidades El Boxer es una raza de perro originaria de Alemania, donde fue desarrollada a finales del siglo XIX. Es un perro de tamaño mediano a grande, conocido por su fuerza y resistencia. Es un perro popular en todo el mundo por su naturaleza amigable, su apariencia única y su capacidad para ser un excelente compañero familiar. Características físicas El Boxer es un perro de tamaño mediano a grande, con un peso promedio de 25 a 32 kilos y una altura de 53 a 63 centímetros en la cruz. Tienen una cabeza distintiva, con una mandíbula fuerte y orejas caídas. Su pelaje es corto y suave, generalmente en tonos de marrón, beige y negro. Los Boxers tienen una cola corta y una postura orgullosa. Temperamento Los Boxers son conocidos por ser perros juguetones y leales, a menudo descritos como perros grandes en cuerpos pequeños. Son perros protectores de sus familias y territorios, y pueden ser reservados con extraños al principio. Sin embargo, una vez que se sienten cómodos con alguien, pueden ser extremadamente afectuosos y cariñosos. Los Boxers son perros muy activos y necesitan mucho ejercicio y estímulo mental. Cuidados El pelaje corto del Boxer hace que su cuidado sea relativamente fácil. Se recomienda cepillar su pelaje regularmente para mantenerlo brillante y saludable, y bañarlos cuando sea necesario. También es importante mantener sus dientes limpios y sus uñas cortas. Como todos los perros, el Boxer necesita ejercicio diario y una dieta saludable. Curiosidades El Boxer es una de las razas de perros más populares en los Estados Unidos. Los Boxers se utilizaban originalmente como perros de trabajo en Alemania, donde se los empleaba como perros de pastoreo y perros policía. El famoso perro Hooch en la película Turner y Hooch protagonizada por Tom Hanks era un Boxer. En resumen, el Boxer es una raza de perro amigable, leal y activa que puede ser un excelente compañero para familias y dueños activos. Con los cuidados adecuados y la atención adecuada, pueden ser una adición maravillosa a cualquier hogar.